El Condado de Monterrey trabaja para proporcionar material escolar a estudiantes sin hogar y con bajos ingresos en nuestra área. La Oficina de Educación y United Way del Condado de Monterrey organizan su evento anual Stuff the Bus. Por décimo tercer año consecutivo, más de 100 voluntarios apoyan a la Oficina de Educación del Condado de Monterrey. Este año esperan llenar unas 4,500 mochilas con útiles escolares que entregarán a los alumnos. Es importante para Valley Health Plan enseñarle a la comunidad que nos importa no nomás debajo de la seguranza, pero como una unidad de familia y el individuo y poder ayudar en ciertas maneras y esta es una oportunidad para nosotros. Este evento se realiza desde el año 2010.